El presidente se reúne con la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kirsten Nielsen. La Marina aclara que civiles murieron por fuego cruzado en tierra y no en aire. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, descartó que el nivel de escolaridad de la población influye en el voto. En el mundo, Facebook comparecerá ante el Parlamento Británico por la filtración de datos. Y en los deportes, Alemania y Brasil reviven vieja rivalidad rumbo a Rusia 2018. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a México al Día, edición meridiano. Yo soy Rodolfo Hernández y en nombre de Enrique Lascano, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida. Vamos con la información. El presidente Enrique Peña Nieto sostiene una reunión privada con la Secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Kirsten Nielsen, quien realiza una gira de trabajo de dos días por nuestro país. La funcionaria estadounidense llegó a Los Pinos alrededor de mediodía. Se espera que hoy regrese a su país. Ayer, Kirsten Nielsen se reunió con el canciller mexicano Luis Videgaray. Firmaron tres acuerdos en materia aduanera. El primero contempla programas de inspección conjunta en camiones de carga para evitar la doble revisión y hacer más ágil el cruce de mercancía. El segundo facilitará los trámites sanitarios en el comercio de bienes agrícolas. Y el tercero permitirá fortalecer la regulación para evitar que ingresen de manera ilegal a México o a Estados Unidos productos que no cumplen con las normas. De lo que se trata de este acuerdo es establecer un frente de trabajo común en pro de la legalidad y por lo tanto en defensa de los trabajadores mexicanos, también de los trabajadores de Estados Unidos y del crecimiento económico en ambos países. Sé que estos tres acuerdos son un paso importante para asegurarnos que estos camiones pasen de manera segura y que observen la ley. El canciller mexicano informó que también abordaron el tema migratorio, principalmente sobre el programa DACA, aquel que beneficia a los migrantes que llegaron desde pequeños a la Unión Americana. Hacemos votos para que la política pronto se resuelva de una manera que sea favorable para estos talentosos jóvenes mexicanos y de todo el mundo que hoy son beneficiarios de este programa. Después de este encuentro, Kirsten Nielsen se reunió con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Coincidieron en que México y Estados Unidos trabajan de la mano para fortalecer la seguridad binacional. Agregaron que coordinarán acciones para combatir de forma más eficaz al crimen organizado. Para frenar la entrada a México que entra de forma ilegal y reducir de manera contundente, paulatina pero contundente, los altos niveles de violencia que se pueden ocasionar con el mal uso que se le puedan dar a las armas que ingresan al territorio mexicano. Todos queremos que las drogas no vayan al norte, nosotros queremos que las armas y el dinero no sigan fluyendo, queremos que los delincuentes peligrosos no avancen y las actividades de las asociaciones delincuenciales transnacionales no sigan avanzando. En otros temas, en estos momentos se realiza la ronda 3.1 de licitaciones de la reforma energética. El gobierno federal subasta 35 áreas en aguas someras del Golfo de México, en las que prevén inversiones por 3.800 millones de dólares. Las petroleras Repsol y Premier Oil fueron las firmas que se llevaron los únicos contratos adjudicados. En la segunda fase, Pemex junto con Tuch Erdol y Compañía Española ganaron tres contratos ofertados. Aquí, 19 áreas se declararon desiertas ante la falta de ofertantes. Hasta el momento, en el tercer bloque, Pemex se llevó un contrato de forma individual y en consorcio tres más, dos con total y una con Shell. Y al 23 de marzo, las reservas internacionales de nuestro país registraron una nueva alza con respecto a 2017. El Banco de México informó que llegaron a 173.220 millones de dólares, lo que representa su segundo incremento consecutivo en lo que va del año. Ahora vamos con temas electorales. El candidato del PRI, Verde y Nueva Alianza, José Antonio Mead, advirtió que los grandes proyectos de infraestructura no se deciden a partir de la ignorancia o los prejuicios. A través de su cuenta de Twitter, reiteró que el nuevo aeropuerto va. Dijo que para atraer inversión, empleos y bienestar a México, es necesario respetar los compromisos adquiridos. Y el candidato por la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, dijo que ante la violencia en el país, es necesario que el gobierno federal garantice la seguridad durante las elecciones del próximo primero de julio. Anaya acompañó a Rebeca Cloutier a su registro como aspirante a la presidencia municipal de San Pedro Garza García en Nuevo León. Por su parte, el aspirante de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, dijo que esperará de manera paciente que se transparenten los contratos sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. Conozcan los contratos, se transparenten y se analice la viabilidad de esta obra. No es para generar incertidumbre, es para evitar que haya corrupción. Esto lo dijo luego de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, acordó crear una comisión técnica entre el gobierno, el sector empresarial y el equipo de campaña de López Obrador para revisar los acuerdos del proyecto. Y la FEPADE inició el despliegue de personal ministerial por todo el país. Esto para prevenir delitos electorales y evitar que los partidos políticos aprovechen de mala manera el presupuesto público. El titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, dijo que el próximo 13 de abril realizarán un simulacro para afinar los detalles de reacción para el día de las elecciones. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, reiteró que el presidente de la República se mantendrá al margen del proceso electoral y respetará la voluntad de los mexicanos. La conducta que observará el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto durante este proceso electoral será exactamente el mismo al que observamos en los pasados procesos electorales. Será de una enorme observancia de la ley, de respetar la voluntad de los ciudadanos y procurar que los ciudadanos puedan tener información, puedan tener la enorme libertad que se requiere para ejercer el sufragio de manera libre. El vocero también dijo que el gobierno federal tiene como prioridad que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y, por otro lado, mantener informada a la población dentro del marco legal. 13 proyectos de tecnologías de la información desarrollados en nuestro país fueron reconocidos a nivel internacional con los premios WISIS. Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, destacó que en la actual administración se han impulsado el uso de estas tecnologías como una herramienta para mejorar la atención gubernamental mediante plataformas digitales. Estas innovaciones, fruto de la Estrategia Digital Nacional, lanzada por el presidente el 25 de noviembre de 2013, le han valido a nuestro país el reconocimiento internacional. Otros programas que destacaron fueron Estrategia de Ciberseguridad, Ciberacoso y Comunicación Digital para Comunidades Indígenas. Yolanda Martínez, coordinadora de Estrategia Digital Nacional, destacó que estos proyectos dan muestra de lo que el gobierno federal puede hacer cuando usa la tecnología para impactar de manera positiva en el país. Entre los 13 programas reconocidos, destaca Fuerza México, plataforma implementada para transparentar el uso de los recursos para la reconstrucción después de los sismos de septiembre del año pasado. Arroba Aprende 2.0, que ofrece recursos digitales para estudiantes y docentes de las escuelas públicas de nivel básico, así como Acta de Nacimiento en Línea y Tu Empresa en Línea, que presentamos en este espacio recientemente. Estos premios se otorgan en Suiza y compitieron 175 países con 492 proyectos. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, presentó el libro Educación, Políticas Públicas y Cultura, del autor Pedro Flores. Ahí descartó que el nivel de escolaridad de la población influye en la participación de la ciudadanía en materia político-electoral y en la democracia. De hecho, afirmó que, de acuerdo con el Latinobarómetro 2016, en nuestro país el apoyo a la democracia es de 48%. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, quien le agradeció el compromiso de nuestro país con la región. Por otra parte, el secretario de Educación Pública, Otto Granados, también sostuvo un encuentro con la titular de la CEGIP. Ambos coincidieron en que la televisión educativa y cultural en la región contribuye al conocimiento y a la diversidad. Además, adelantaron que en los próximos días, ambas instituciones firmarán un acuerdo para la consolidación del canal iberoamericano. Y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hizo un balance sobre los avances en la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre del año pasado. Omar Vera nos tiene todos los detalles. Omar, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esta mañana, en el Centro Nacional de Vivienda, la secretaria Rosario Robles, secretaria de la CEDATU, convocó a rueda de prensa antes de que empiece la veda electoral para informar sobre los avances en la reconstrucción de viviendas en los estados más afectados por el sismo del pasado mes de septiembre. Informó que este proceso ha sido uno de autorreconstrucción, el cual se ha realizado de mano de los afectados generando autoempleo. Recalcó que la responsabilidad del gobierno federal a lo largo de estos seis meses ha sido el de entregar a los afectados 7 mil 500 millones de pesos en tarjetas del Fonden. Sin embargo, la CEDATU, junto a mujeres de las mismas comunidades, han dado acompañamiento y seguimiento al uso de estos recursos para motivar que los afectados sí usen el recurso para la reconstrucción de sus viviendas. En este corte de caja se mencionó que de las 55 mil 471 viviendas supervisadas, 41 mil 564 viviendas están ya en proceso de reconstrucción, de las cuales 2 mil viviendas están al 100% reconstruidas. Regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias Omar y es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros, le tenemos mucha más información. Recuerde que estamos en México al Día. Recuerde que estamos en México. Vamos con más información, información internacional, lo que está pasando en el resto del mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró luto nacional y acusó de negligencia a los propietarios del centro comercial que ayer se incendió dejando un saldo de 64 personas fallecidas, muchas de ellas niños. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es una guerra, no es un estallido espontáneo de metano. La gente vino a relajarse, había niños. Hablamos de demografía y perderemos a tanta gente, ¿debido a qué? Por negligencia criminal, por descuido. Posteriormente, acudió a la ofrenda floral que se montó en honor a las víctimas, mientras que en las calles de Siberia se registran manifestaciones, pidiendo la renuncia de funcionarios por estos hechos. Mientras tanto, el canciller ruso, Sergei Lavrov, aseguró que el Kremlin no se quedará de brazos cruzados luego de que los Estados Unidos anunciaron que expulsarán a 60 de sus diplomáticos del país y de que cerrarán el consulado de Moscú en Seattle. La Alianza Militar Intergubernamental basada en el Tratado del Atlántico Norte anunció que expulsará a siete diplomáticos rusos que representan a Moscú ante el organismo. Además, negarán las credenciales a otros tres que esperaban respuesta. Todo esto en apoyo al Reino Unido tras el ataque químico en contra de un exespía del Kremlin en tierras británicas que atribuyen al gobierno de Vladimir Putin. La presencia de un tren que llegó a China procedente de Corea del Norte causó conmoción. Aunque no sea confirmado oficialmente, todo indica que en él viajaba el líder de Pyongyang, Kim Jong-un, quien estaría en Pekín para reunirse con autoridades del gigante asiático en busca de afinar detalles de cara a la cumbre intercoreana, así como el encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump. Sin embargo, aclaremos que nunca se vio a los ocupantes del tren, pero sí un fuerte operativo de seguridad. El Consejo Europeo dio dos semanas a Facebook para que explique el robo de datos personales de sus usuarios que fueron utilizados por la compañía Cambridge Analytica con fines políticos. También exige que se detallen las acciones que se tomarán en el futuro para evitar este tipo de hechos. Sin embargo, Mark Zuckerberg, fundador de dicha red social, evitó comparecer ante el Parlamento Británico por este escándalo, pues será el responsable de relaciones públicas de la compañía quien lo haga. Mientras tanto, Facebook también está a la espera de sanciones por parte de autoridades de los Estados Unidos. En Cataluña continúan las manifestaciones en contra de la detención del líder independentista, Carles Puigdemont, detenido en Alemania el pasado fin de semana. El expresidente de la Generalitat envió un mensaje a través de su abogado. Está fuerte, tiene la determinación de seguir la lucha por los derechos de los catalanes. Dijo que nunca se rendirá, ese es su mensaje a la gente de Cataluña, y también que tiene el derecho de expresar su deseo de la independencia y de una república en Cataluña. En más temas nacionales, la Secretaría de Marina desmintió que los civiles que fallecieron luego de un enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hayan sido agredidos por un ataque aéreo. Informó que bajo ninguna circunstancia fue excedido el uso de la fuerza por parte de su personal y que de acuerdo con las investigaciones, los impactos de bala que recibieron los civiles fueron a causa de fuego cruzado en tierra y no desde el aire, pues el calibre de los impactos no corresponde al armamento de la Armada de México. En la Ciudad de México fue detenido Héctor Hugo Peña, alias El H, quien presuntamente es el principal distribuidor de droga en Ciudad Universitaria. De acuerdo con las investigaciones, El H es el jefe de la pandilla Los Güeros, quienes el mes pasado protagonizaron una balacera en el campus universitario. Junto con él fueron detenidas 10 personas más. El operativo se realizó en la delegación Magdalena Contreras y participaron más de 200 elementos policíacos. Y los secretarios de Gobernación, Alfonso Navarrete, de Salud, José Narro y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, firmaron el convenio Prevención en Acción. Se trata de un programa de fomento al deporte que busca fortalecer el tejido social entre los jóvenes. Con este acuerdo, 16 academias de fútbol pertenecientes al Club Tigres servirán de plataforma para atender anualmente a más de 3 mil niños y jóvenes de 8 a 16 años, quienes podrán integrarse a un equipo deportivo de forma gratuita. El tema de las adicciones o de la violencia solamente se va a poder resolver con prevención social de la delincuencia y la violencia, particularmente en la vertiente de adicciones. Tenemos que trabajar con nuestras niñas, niños y jóvenes que forman parte del presente, pero que sin duda representan el porvenir de nuestro país. Si entendemos que la justicia es bienestar y que ésta se traduce en el ejercicio pleno de nuestros derechos conforme a un orden social, entenderemos que prevenir es la mejor manifestación de la justicia, porque evitar una justicia es siempre mejor que reparar un daño. Y hasta aquí la información. Quédese con Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda en Iberoamérica al Día. Yo soy Rodolfo Hernández y le deseo que tenga una excelente tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! Esto es México al Día.